Yo pensaba retirarme, no retirarme, hacer un concierto por mes con el legado que les dejo, pero vino Dios y me mandó un éxito ahora, me gané en la mía acostado y borracho. Mientras que hubo un colega en el gabinete, yo siento el tobillo y se va para allá y después dijo Colombia, Colombia, eso es mal hecho, el forcón hay que respetarlo, Pocho Zuleta se lo ganó 20 veces y no vendió un ternero siquiera. Estoy muy contento porque un colega, un alumno mío se lo ganó, no, son gente que no sirve para una verga, ¿qué dices? Oye, Rafa Monti, el campeón de Marriere, el batista Bento, Tocarrás, Alcolino, Me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas Que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver Pero tú debes de saber que yo la paso con Pau y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no me crees Y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no me crees ¡Vamos, Vámonos vinyl! ¡Jalo consecutivas! ¡Jaqui, Miguel! ¡Siempre en mí! ¡Almero! ¡Ay, Vuelve a lo loco! ¡Zapahel, Armando, Castañez! ¡Para el baño! ¡No tire tanto de lo nuevo que la piratería está formada! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hay que abrir el ojo! ¡Y nos va a hacer el baño! ¡Vocés! ¿Qué hora es? ¡Las voces! ¡Ay, mis vacas! ¡Mis vacas! ¡Si me la están agordeñando! ¡Vamos a donde! ¡Vamos allá! ¡Profesor Rafael de Aguilar Márez! ¡Martellana! Y esto va con mucho respeto en nombre de nuestro folclor para Totó la Momposina ¡Mujer Bonita! ¡Mujer Bonita! ¡Ejemplo de la Virgen del Carmen y de la Virgen de Yuyinquirá en Kiriguana! ¡Hombre! ¡Eh, señor! ¡No, Castañez! ¡No, Castañez! ¡Maita, baita! ¡Soy de el Castilla! ¡Frontas exclusivas! Únicamente para el desafío Cuero de cocodrilo con león Original Original de arte No, es que a veces me critican porque lo he visto mal Es que yo me pongo los camines de la gana Sí, señor Respeto por la intolerancia, pero eso es verdad Eres chiquitico, pero me pongo lo que a mí me dé la gana Porque tengo platos desde siete años No sé ¡Viven los hombres! ¡Viven los hombres! Sobre todo los de Chiriguaná Donde las mujeres son bonitas y los hombres trabajadores ¡Viven los hombres! 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 vifleando hijos y un hombre bonito que lo quieran, no bonito que esté bueno y desde donde es ya no piensen en la vejez entonces miren como ven que ya me estoy poniendo viejo como ven que ya me estoy poniendo viejo quiere decirle tú verás a ver no olvides que ser el viejo más bacano de los pocos que pueda ver pero cuando tú quieras volver notarás el tiempo perdido llorará pero ya paqué mi amor porque el tiempo es mío pero cuando tú quieras volver notarás el tiempo perdido pero ya paqué mi amor porque el tiempo es mío ahora dice que se encuentra arrepentida ahora tercer error tercer error para la generación para que se dé un mensaje que es lo que me interesa tampoco me estoy adueñando de su juventud yo comienzo a vivir mi segunda juventud ahora dice que se encuentra arrepentida ahora dice que se encuentra arrepentida que maldice haberme conocido y se olvida de que vi mejores días se los vi a ella con todo mi cariño que se encuentra arrepentida no se trata de que la intención sincidiva que se encuentra arrepentida aunque no me interesa que significa que voy a ser de una noche ¡Y ahora todos los quieren! Ahora dicen que se encuentran arrepentidos ¿Qué más dicen? De mi conocido Y se olvidan de que mi mejor día se los lleven Con todo mi cariño ¡Ay, señor! ¡Hay de más! Y un amor Bastante sensitivo Ese amor Que ya casi no viene Y un amor Que se le dan mujeres como tú No, 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 no ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Gracias!